Bueno, hoy hemos hablado de la evolución del concepto de influencer, desde hace 15 años que no se llamaban todavía influencers, eran blogueros, twitteros, a una época actual donde se llaman influencers prácticamente toda la gente que está y que tiene audiencia y sobre todo que monetiza su actividad en redes sociales. Todo el tema del influencing está cambiando mucho porque es verdad que ha sido al principio influenciadores digitales éramos pocos y ahora pues es verdad que sobre todo con Instagram ha habido un boom, una democratización del influencing, con lo cual hoy hay mucha gente, se hacen muchas cosas y creo que tiene que haber un momento en que todo vuelva un poco a una cierta normalidad, que las agencias tengan más conocimiento, cada vez más saben más de influencers, que haya, que probablemente se quedarían menos influencers, de más calidad y se harán cosas como más coherentes. La nueva economía digital como la veo yo, pues a pesar de la caída reciente de las criptos, creo que todo lo que es cripto y blockchain va a ser lo que va a cambiar nuestra forma de hacer intercambios económicos, jurídicos, legales, sociales, todo el blockchain va a cambiar todo eso y bueno, hablan mucho del metaverso pero yo creo firmemente que tenemos que seguir viéndonos, de hecho yo digo hay que verse y hay que metaverse. Gracias. 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 Gracias.